Es una barbaridad, ¿eh? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México confirmó la muerte de Leslie Letizia, que estaba desaparecida desde noviembre. Está joven de 18 años, imagínense, estudiaba comunicación y cultura en el plantel del Centro Histórico. La universidad dijo que se trató de un feminicidio y exigió a las autoridades una investigación para aclarar las causas de la muerte.